Todo empezó con un reto Mis amigos decían que no podía ir al espacio Pero fui Luego mis amigos decían que no podía ser actor Y lo hice Luego decían que no podía cantar reggaetón Y canté Ahora por último dieron a entender Que yo no podía levitar Comencé a leer A prepararme Y hoy voy a demostrarles Que el Chris Angel Maracucho Está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!